Hoy es lunes 23 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. La clínica de Valledupar se excusó públicamente con la madre de un menor de edad, quien aseguró que su hijo no recibía atención médica oportuna en dicho centro asistencial. Es muy lamentable recibir este tipo de quejas, sobre todo entendemos la posición de la madre, que independientemente de la clasificación de la urgencia que tengamos una mamá y cualquier usuario llega a la urgencia como si fuese vital. Yo ingresé, jamás me quise volar los turnos, hice mis turnos normales, ya siendo ya casi las 6, 7 de la noche. Yo fui, ya antes de haber tenido el altercado que se vio en el video, fui mucho antes, tres veces consecutivas a pedirle y a suplicarle que por favor le dieran la atención al menor. De los 20 escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos, 8 se encuentran en niveles de ejecución que no superan el 50%, uno más en el 70% y 11 entre el 80% y el 100%. Así lo informó la Procuraduría General de la Nación. Con respecto a la Villa Bolivariana, se encontró que la meta prevista fue modificada, ya que no se entregarán cuatro torres, sino tres para el hospedaje de los deportistas, por lo que la meta pasó de 384 apartamentos a 288. Así que la piscina no va a quedar para los Juegos, con la cubierta, pero es un compromiso. Con el tema de baloncesto, pues es un constructor también que ha trabajado muy fuerte, no lo va a tener a tiempo. ¡Hola, bolita! Gracias a Dios, nació bien. Atraímos a la nona y la tía al mundo. Nació bien. Mi mamá la acaba de tener. ¡Ay, uy! ¿Qué pasa? Una joven de 25 años, oriunda del municipio de Aguachica, dio a luz a bordo de un bus mientras paseaba con sus seres queridos por el departamento de Santander. El parto fue atendido por dos familiares de la mujer y la bebé nació en óptimas condiciones. El defensor de derechos humanos y líder social, el valduparense Guillermo Pérez Rangel, fue víctima de un atentado mientras se encontraba en la capital del país, a donde se refugió por las amenazas que ha recibido contra su vida. Unos sujetos me abordaron en una estación de Transmilenio, mientras un sujeto me golpeaba la cara, el otro me sostenía el pelo y me daba patadas. Y cuando ya dejaron de golpearme, el tipo me levanta la cara y me mira y me dice que esta es una advertencia, que de la próxima no me salvo y que de eso me pasa por estarme metiendo con quien y donde no debía. Un motociclista perdió la vida luego de impactar contra una glorieta aquí en Valledupar. Se trata de Luis Carlos Oviedo Lemus, de 53 años, quien falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial de esta ciudad. Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato de Erika Amaya López, de 25 años, ultimada a balas en una vereda del municipio de González, sur del Cesar. Junto al cadáver, dejaron un letrero que decía por ZAPA ELN. 13 de mayo 2022, correcto, pedí con el concierto para emitir al lavado. ¿Es así? Ya. Concierto, por la de Juana. Una banda delincuencial denominada Los Paisas, dedicada a la extorsión a comerciantes y tenderos de diferentes sectores de Valledupar, fue desarticulada en medio de una operación conjunta entre el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar. A los aprendidos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio y tráfico y porte de estupefacientes. Al final de la judicialización, un juez de control de garantías los cobijó con medidas de aseguramiento en centro carcelario. Cuatro sujetos armados que se movilizaban a bordo de dos motocicletas de alto cilindraje interceptaron un vehículo de transporte de valores en la parte occidental del barrio San Martín de Aguachica y tras intimidar a los escoltas y personal de seguridad, dispararon contra uno de ellos, identificado como John James Yoragi, quien trató de repeler el asalto a mano armada y recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.